Levantamos las manos arriba, 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 arriba Enamorarnos, esta canción Pero yo sí Para todas las personas Enamorados Así como yo Para todas las personas Que aman de verdad Que lo dicen Te amo Te amo, mi amor Y te amaré Hasta el final de mi vida ¡Oh, qué lindo! ¡Generación Juvenil en concierto! ¡Oh, oh! ¡Eso, caraguita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Dale, que dale! ¡Dale, que dale! ¡Dale, que dale! ¡Sapatitos, zapatitos, zapatitos! ¡Qué lindo! ¡Sapatitas, chulitas! ¡Eso, caraguita! ¡Eso, caraguita! ¡Eso, caraguita! ¡Un éxito! ¡Pero que todo se empezó! Tiro un buen cielo y recuerdo El primer rezo y abrazo Las estrellas La estrellas ¡Es par rättores he� fundraising Corazón enamorado Tiro un buen cielo y recuerdo El primer rezo y abrazo Las estrellas ¡Or отличope! ¡Corazón enamorado! Y así bailamos ¡Sapatitos, zapatitos, zapatitos! ¿Dónde están los enamorados por aquí? Para los amigos de Sonidos Más Sonidos Más Sonidos Más Para Quejando producciones Carambita producciones Ahí es Perú ¿Cómo bailar? ¿Cómo bailar? ¡Ay! 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 Cada vez llego al sitio Donde juraste amarme Tú me amas y te amo Enamorándose conmigo Cada vez llego al sitio Donde juraste amarme Tú me amas y te amo Enamorándose conmigo Si yo estoy enamorado, Lucy Me casaría con una chica de acá de Bolivia ¡Ajá! Y para todos los enamorados ¡Que viva el amor! Yo también me casaría ¡Que viva, que viva! ¡El amor! ¡Que viva, que viva! ¡El amor! ¡Que viva, que viva! ¡El amor! Para ti, mi amor Para ti, mi amor Para ti, mi madrecita ¡Ey! 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 ¡Sí, señor! ¡Así, así, así, así! Noches pasan, días pasan Estoy pensando en nuestro amor Nadie podrá separarnos Nacirnos para amarnos Nacirnos para amarnos ¡Ey! Y allá en Perú Para los amigos El mejor calzado Vista en Ocacola de la moda Para los amigos de Zapatia.b Un paso ¡Adelante! Para Vida Producciones Y J Producciones Internacional ¡Muévanse! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡A mí! ¡Qué lindo es el amor, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Sí! Mi ojo al cielo y recuerdo Del primer beso y abrazo Las estrellas me dicen Corazón me enamorando Mi ojo al cielo y recuerdo Del primer beso y abrazo Las estrellas me dicen Corazón me enamorando ¡Vamos, Leliz Chiri! ¡Vamos, Leliz Chiri! ¡Y luego, Leliz! ¡Ajá! ¡Chusi! ¡Así! ¡Con el pasito de siempre! ¡Pasito para adelante! ¡Pasito para atrás! ¡Pasito para adelante! ¡Pasito para atrás! ¡Pasito para adelante! ¡Pasito para atrás! ¡Ahí! ¡Pasito para adelante! ¡Ey! 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 ¡Uy!